En Medellín Ciudad Segura tenemos los avances de la Estrategia Integral de Seguridad y Convivencia para Medellín durante esta semana. Otra modalidad son las llaves maestras, personas o delincuentes que cargan en sus bolsillos gran cantidad de llaves de todo tipo de tamaño y pasan por esas casas o por los apartamentos, logran ingresar a ellos y empiezan a hacer su trabajo con esas llaves. Cuando tengan conocimiento de un tipo de actividad, ya sea de contrabando o de licor adulterado, lo denuncian ante las autoridades. Necesitamos la denuncia, necesitamos información que lleve a las autoridades a poder perseguir, cerrar y judicializar a aquellos responsables locales y personas del licor adulterado y el licor de contrabando. Gracias. 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 Gracias.